Hola, esto es Un libro en dibujitos El día de hoy presentamos Un dulce olor a muerte de Guillermo Arriaga Dulce olor a muerte Es una novela de Guillermo Arriaga Que narra la vida de Juan Guillermo Un joven que crece en un ambiente violento Y disfuncional en la Ciudad de México La historia se desarrolla En la década de 1960 y 1970 Vamos a ella Parte 1 Infancia y familia La novela comienza Con la infancia de Juan Guillermo Y su relación complicada con su hermano, Carlos La familia de Juan Guillermo Está marcada por la violencia Y la falta de comunicación Su padre es un hombre agresivo Y su madre lucha por mantener la unidad familiar Parte 2 Adolescencia y amistades A medida que Juan Guillermo crece Desarrolla amistades cercanas Con Otón y Juan Cordero Quienes también tienen experiencias familiares difíciles Los tres amigos comparten un profundo sentido de camaradería Y una fascinación por la muerte Parte 3 La muerte de Carlos La trama se centra en la muerte de Carlos El hermano de Juan Guillermo En un trágico accidente Juan Guillermo Y sus amigos luchan con la pérdida Y buscan entender las circunstancias de la muerte de Carlos Parte 4 La búsqueda de la verdad Juan Guillermo Se obsesiona con descubrir la verdad Detrás de la muerte de su hermano Investiga a fondo Y descubre detalles perturbadores sobre el accidente Parte 5 Consecuencias La búsqueda de la verdad Lleva a una serie de eventos trágicos Y perturbadores La relación entre Juan Guillermo y sus amigos se tensa La novela explora temas de culpa Redención y el impacto de la violencia En la vida de los personajes Dulce olor a muerte Es una obra que profundiza en la psicología De los personajes Y aborda temas como la violencia La pérdida y la búsqueda de la verdad Guillermo Arriaga es conocido por su estilo narrativo intenso Y su capacidad para explorar los aspectos más oscuros de la condición humana Recuerda Que nosotros siempre te recomendamos leer la obra completa Esto fue Un libro en dibujitos Nos vemos más adelante Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!